Se esperan a que termine el proceso de floración, se arrancan, se arrancan las plantas y se colocan en un proceso de manicurado y de ahí pasan a un proceso de secado. Que en el proceso de secado es cuando escogemos la planta para que pase al proceso de realización de la medicina en el caso de nosotros que la utilizamos para su medicina.